bien estimados voy a continuar entonces estábamos hablando de los nuevos sistemas de desinfección y esterilización bien como también mencioné que teníamos como temario un poco de lo que eran los conceptos básicos entre desinfección y esterilización hablamos un poquito de los métodos de esterilización que tenemos conocer los rayos UV el ozono 3 el hipoclorito de sodio y algunos equipos utilizados en este caso también mencionamos que vamos a hablar un poco de las precauciones generales que se deben tener con cada uno de estos equipos algo también que mencionaba era que algo importante era que ante la emergencia sanitaria que vivimos debido a la pandemia en este caso el COVID-19 ya debido a la gran cantidad de información que circula en nuestras redes sociales hay mucha desinformación y de hecho estamos totalmente se puede decir confundidos con tanta información sobre los nuevos aspectos que se tiene contra el tema del del virus ahora bueno en esta presentación vamos a un poquito bueno mencionarte de los nuevos sistemas que estamos utilizando en nuestro vivir en nuestro día cotidiano que pueden ser beneficiosas tanto para nosotros como para nuestros ya sea en clientes que se encuentran ya sea en las ciudades en cualquier parte de de en este caso desde nuestro país aquí tenemos algunas recomendaciones tanto por la organización mundial de la salud acerca de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y para la prevención del contagio como ser en este caso el la higiene que es la con el bueno la higiene en este caso el lavado de las manos el mantenimiento también de la distancia entre persona a persona bien también hablamos algo de los bueno en este caso vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el término de desinfección y esterilización de hecho en como había mencionado un momento tener vivimos en un medio donde nos encontramos con diferentes microorganismos entre ellos tenemos diferentes gérmenes entre los cuales podemos mencionar a los virus a los las bacterias podemos mencionar a los hongos y a los protozoos que son justamente microorganismos pequeños que se encuentran en nuestro vivir cotidiano algo también que mencionaba era el tema de la desinfección la desinfección bueno la desinfección es una eliminación se puede decir o destrucción parcial de los patógenos que se encuentran en objetos o superficies entre un 60 a 80 por ciento esta eliminación es parcial de hecho se utilizan diferentes métodos para la desinfección pero en este webinar vamos a tomar en cuenta algo muy importante que es la esterilización la esterilización es un proceso mediante el cual se destruyen se destruyen o se eliminan todas las formas de vida microbiana llegando a un grado eficientemente del 99 por ciento y este aspecto es el que vamos a tomar en cuenta ya que para los diferentes métodos a utilizar a utilizar y a prever será el tema de este tema de esterilización bien la esterilización es un proceso por el cual tenemos que eliminar todo microorganismo como ser gérmenes bacterias hongos y lo que es protozoos estos métodos bueno varían según tanto a los instrumentos que se vayan a utilizar también como a la clasificación según el artículo y criterio de la del uso estos métodos de utilización pueden ser tanto físicos como químicos el método de utilización mediante proceso físico podemos mencionar que hay mediante el calor hornos de calor y humedad también hay hornos de esterilización por en este caso por calor seco y también podemos mencionar que tenemos otro sistema como ser las radiaciones electromagnéticas la esterilización por las radiaciones electromagnéticas habíamos mencionado que se pueden esterilizar haciendo uso mediante los rayos y r los rayos x y los rayos v también mencioné en su momento que también teníamos los métodos de esterilización químicos entre los cuales tenemos el gas el gas en el al ser uso de gas tenemos el óxido etileno tenemos el formaleido y el ozono 3 que es el que se utiliza para ese término de esterilización mediante la esterilización de métodos químicos podemos utilizar los líquidos como ser el alcohol el hipoclorito de sodio el ácido arsémico y otros y también hacer uso de la combinación de ambos sistemas tanto de gas como de líquidos entre los más importantes que vamos a mencionar y vamos a ver en esta presentación son algunos equipos que hacen uso de las radiaciones electromagnéticas como ser los rayos y r los rayos x y los rayos sube y en aspectos químicos también podemos mencionar haciendo uso de los gases en este caso mencionaremos el ozono 3 y como líquidos utilizaremos utilizaremos el hipoclorito de sodio bien los rayos subes mencionaba que bueno pues que los rayos uves es una radiación electromagnética cuya onda estaba comprendida entre los 10 y los 400 nanómetros ahí en la imagen tenemos el podemos mencionar el rayo ultravioleta conjuntamente con la luz visible y los rayos infrarrojos también mencioné un poquito de los de los como como se descubrió en 1981 este físico que descubrió los rayos ultravioleta donde utilizaba una caja de una caja en el cual tenía un prisma y atravesaba un poco de luz y la difractaba en los diferentes colores y se observaba al final de la luz que existaba que existía el color violeta ya y este y esta luz era justamente buena impresionando el papel para el tema del papel fotográfico aunque la luz visible la luz v es invisible al ojo humano se encuentra en el aire en el sol y en el interior también se pueden clasificar ese tipo de luces en diferentes tipos como se mencionaba en el en luces ultravioleta de clase a en luces ultravioleta de clase c y en luces ultravioleta de clase c la luz ultravioleta de clase a está entre comprendida entre los 300 y 400 nanómetros esta luz es totalmente se puede decir beneficiosa para los seres humanos como para las plantas y animales después tenemos la clase la luz de v de clase b que está comprendida entre los 280 y 315 nanómetros esta no afecta tanto a las plantas pero si genera un poco de calor y por último tenemos la luz de clase c que es totalmente dañina para tanto para los seres humanos como para las plantas y los microorganismos tenemos la capa de ozono que justamente evita que esta luz atraviese en este caso la corteza la corteza terrestre para poder bueno de hecho generar alteraciones en las personas como en diferentes microorganismos esta luz es un poco dañina porque puede generar en como se menciona y como se conoce el cáncer de piel genera el problemas entre las diferentes dermis de la piel para las personas que están con continuamente expuestas al sol la más importante y la que vamos a mencionar es la la uv de clase c que está compartiendo entre entre 100 a 280 nanómetros justamente son los los equipos que se que se utilizan en nuestro vivir cotidiano podemos mencionar que incluso algunas lámparas florescentes ya sea en la oficina en la casa o en el supermercado en los colegios incluso emiten un algo de luz o teuleta pero en dosis pequeñas esta radiación es de clase uv clase a no son dañinas pero sin embargo pueden generar en grandes bueno en grandes dosis pueden generar daños tanto al ojo humano como a la piel también existen algunos animales como os había mencionado que son capaces de distinguir los rayos uv que les permiten en este caso reconocer objetos en la oscuridad en este caso que les permiten ya sea movilizarse de un lugar a otro tanto los gatos los perros y otros animales más que nosotros conozcamos tienen este sentido de detección de las de conocer y distinguir la luz uv incluso los insectos como os había mencionado que les permite buscar en este caso plantas o incluso los mosquitos que pueden detectar y reconocer y son atraídos por la luz uv la luz ultravioleta bueno en la luz ultravioleta se tienen numerosas aplicaciones tanto en tratamientos médicos tratamientos médicos en los cuales podemos mencionar se utiliza entre el para bueno en el caso para los niños que nacen con alguna falta de vitamina y se las puede se los puede dar esta vitamina a través de estos equipos en tratamientos estéticos como el bronceado de la piel el secado de uñas en tratamiento como ser en el cultivo de plantas y ya sea para el abastecimiento o la vitamina que se quieren para su mayor producción también como la esterilización de alimentos en este caso se había mencionado que también podemos esterilizar tanto frutas como verduras en este caso para plantas de de producción de masivo uso se mejora la producción de bueno la producción y esterilización de estos productos para la posterior distribución también mencioné también que se podía utilizar tanto en la potabilización de de aguas y también la purificación del aire ¿cómo funciona una lámpara germicida? existen diferentes tipos de gérmenes en todo en todo lugar entre los más importantes como se había mencionado tenemos diferentes bacterias virus, los hongos y los protozoos que pueden invadir plantas, animales y personas provocando diferentes enfermedades ya estos estas bacterias, estos virus los podemos encontrar en nuestro vivir cotidiano en todos los tamaños ya son totalmente microscópicos algunos son unicelulares los podemos encontrar de todo tamaño ¿cómo funciona una lámpara germicida? de hecho la radiación UV daña la estructura de la estructura genética de estos virus en este caso rompiendo el ARN y el ADN de cada de cada microorganismo y dejándolo totalmente estéril incluso algunos de estos de estos microorganismos quedan totalmente desactivados o eliminados en este caso en la presente presente imagen se puede ver como 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 se destruye el ARN de de cada microorganismo y podemos mencionar que también hay diferentes microorganismos que pueden ser eliminados totalmente a través de la luz ultravioleta entre los más importantes podemos mencionar los bacillus podemos mencionar el echovirus podemos mencionar la legionela podemos la salmuelva y también los virus de la hepatitis de clase A y de clase B todos estos microorganismos o virus generan diferentes tipos de enfermedades en las personas como ser infecciones estomacales infecciones intestinales infecciones urinales y una infinidad de de enfermedades que existen en nuestro medio bueno de hecho se han hecho estudios tanto en bueno en otros países como ser en España en en China donde se ha comprobado que que las lámparas germesidas trabajan muy bien entre los que podemos mencionar tenemos podemos mencionar el el GT que es un grupo de trabajo de prácticas de laboratorios en China donde hacen ese tipo de ensayos a través de la CMA que es un laboratorio de ensayos de materiales biomédicos también se adjunta a este tipo de pruebas y lab MBA que es la organización internacional de acreditación para la OMG también bueno una empresa que sería no empresa sino que sería el servicio nacional de acreditación de China también realiza la evolución de conformidad de estos productos donde se tiene una pequeña muestra donde se observan 902 gérmenes en este caso entre los mencionados pueden tenemos bacterias y virus de los cuales se hace uso de una lámpara germicida con una duración de 30 minutos al cabo de esta prueba se determina y se encuentran cero bacterias y cero en este caso virus detectados o en este caso eliminados donde se comprueba que la tasa de eliminación total es del 100% es totalmente efectiva se hacen más pruebas con otro tipo de bueno con otro tipo de bacterias y de virus y se comprueba que la mayor parte llegamos a un 99,42% de eliminación 97,73% de eliminación de estos pueden ser estos microbios que generalmente afectan la vida cotidiana de las personas los rayos subes podemos entre los rayos subes podemos emocionar los diferentes ya sea equipos que estamos distribuyendo e importando en este en esta presentación se puede ver una bolsa o una mochila de esterilización bueno la bolsa de esterilización es una mochila de multiuso el cual puede esterilizar diferentes teléfonos llaves gafas auriculares botellas ropa interior joyerías sesamientas juguetes y otras cosas cuenta bueno esta pequeña mochila o esta pequeña bolsa cuenta con cuatro lámparas LED ya de clase de clase C UV de clase C que está comprendiendo la longitud de onda entre los 265 nanómetros tiene un sistema de protección en el caso que tú abras la mochila más de 45 grados esta luz se apaga ya esta luz trata de con tal de no generar problemas a los usuarios en este caso como se menciona la luz UV es totalmente peligrosa para la piel y para los ojos cuenta con certificaciones FDA y FSC también la CE que es la certificación el tema de importaciones entre las especificaciones importantes de este de esta bolsa podemos mencionar que está hecho de un material de lino de algodón de color gris cuenta con una interfase USB es prácticamente fácil para poder llevar a cualquier lugar esta interfaz USB se puede conectar hacia un cargador de celular que puede trabajar entre 5 voltios y 1 amperio el cable con el que cuenta esta mochila es de 54 centímetros un consumo de potencia de 18 watts trabaja en una frecuencia de 50 hertz la longitud de onda que bota la mochila internamente está comprendida entre los 270 y los 280 nanómetros el uso que se le puede dar para desinfectar cualquier artículo que coloques dentro de la mochila varía entre los 10 a 3 minutos las lámparas tienen una vida útil entre 6000 y 9000 horas este otro accesorio es una caja de esterilización UV la TC-01 es una pequeña caja de esterilización que se pueden utilizar para colocar objetos un poco más pequeños en el cual puede caber un teléfono móvil puede caber unas gafas un reloj incluso un barbijo que puede ser esterilizado cuenta con un gran espacio donde puedes colocar incluso un móvil de 6,8 pulgadas es de fácil uso basta hacer un clic nomás para poder hacer la iniciación bueno la esterilación cuenta con 5 minutos para dejar una esterilación se puede añadir también el tema de aromaterapia en este pequeño equipo donde tú puedes colocar unas gotitas de algún perfume y puede aromatizar cualquier objeto que vayas a colocar dentro de esta pequeña caja entre las características principales cuenta con una fuente de 5 voltios una potencia de esterilización de 1,5 watts tiene el tema de aromaterapia como os había mencionado la potencia es de 2 watts y la longitud que distribuye estas dos lámparas está comprendida entre dos bueno entre los 253 7 nanómetros las dimensiones de esta pequeña caja son de 11 centímetros por 22 centímetros acá tengo bueno una pequeña se puede decir imagen o un pequeño una pequeña demostración donde puedes ver donde se coloca un teléfono móvil de 6 pulgadas el cual se lo coloca dentro del interior y simplemente se presiona el botón de encendido y lo que hace es esterilizar por un lapso de 5 segundos dejando totalmente esterilizado 5 minutos de esterilización equivalen a 6 horas de estar en el sol de hecho totalmente esterilizable se puede hacer el uso y también el colocado de los barbijos un cepillo de dientes y todo cualquier accesorio que tú veas prácticamente para la esterilización bien tenemos también un gabinete de esterilización modelo es el XS-02 este gabinete de esterilización genera no solamente UV también genera ozono puede eliminar hasta el 99,9% de bacterias cuenta con con lámparas UV bueno de hecho esta pequeña caja o gabinete puede generar 20 veces de intensidad del sol internamente es totalmente programable donde puedes programar el tiempo de esterilización tanto como 5 10 15 minutos está hecho de un material de acero inoxidable cuenta con las diferentes certificaciones como la ROADS que está hecho con material que no sea dañino para la salud cuenta también con algunos certificados tanto la FCC y la ESE para la importación de estos equipos entre las especificaciones podemos mencionar que cuenta con una puerta de vídeo templado el consumo de voltaje es de los 110 a 220 voltios una potencia de 15 watts el material también la parte externa de plástico una tensión de 220 voltios trabaja con una longitud de onda de 2,5 nanómetros ya habíamos mencionado cualquier equipo que esté comprendida entre los 280 nanómetros y los 315 nanómetros son las luces UV son rayos UV que son justamente utilizados para la esterilización de diferentes microorganismos como ser los patógenos en este caso los virus y los gérmenes bien internamente este equipo cuenta con una parrilla totalmente de acero inoxidable para colocar cualquier objeto entre las medidas que tiene este gabinete son de una altura de 21 centímetros por una profundidad de 25 y un largo de 37 centímetros tenemos también la lámpara estilizadora modelo K8 es una lámpara estilizadora de clase C antibacteriana totalmente portable trabaja entre la entre los 2.7 a 280 nanómetros el ángulo que izade a esta lámpara es de 80 a 90 grados utiliza una pila de batería recargable por usb la duración de este equipo totalmente cargado dura entre 2 a 6 horas según el uso que le vayas a dar tiene 4 tiempos de en este caso de configuración de 5 15 y 30 minutos y también modo continuo hace un momento mencioné que bueno pasar 5 minutos con este equipo equivalen a 6 horas de exposición al sol para la esterilización de los diferentes equipos se sugiere mantener a una distancia de 5 centímetros de cualquier objeto bien puedes esterilizar ya sea cualquier objeto que tú veas recomendado en este caso puedes esterilizar ya sea artículos que encuentres en el hogar como ser almadas como ser relojes accesorios que son totalmente movibles es ampliamente también utilizado entre pasillos puedes utilizar cubiertos puedes utilizar baños automóviles y todo lo que veas necesario lo que tú puedes imaginarte entre las características de este equipo podemos mencionar que trabaja con una fuente de 5 voltios utiliza 6 en este caso 6 LED o 6 LED UV está hecho de un material de plástico en color negro trabaja en unas bueno trabaja en la actriz de onda que se había mencionado entre los 270 y 280 nanómetros las dimensiones de este equipo son de 4 centímetros por 35 centímetros cuenta con una perilla para encender y apagar y aquí tengo una demostración de los equipos donde tú puedes encender la lámpara puedes calibrar el tiempo de en este caso de esterilización donde lo vayas a esterilizar en este video te sugiero que para hacer uso de de esta lámpara siempre utilices en este caso gafas gafas protectoras de UV porque esta luz te puede dañar la retina de los ojos incluso puede generar si estás mucho tiempo expuesto a esta luz puede generarte incluso daños en la piel o quemaduras leves aquí tengo otro ejemplo también haciendo uso de la misma lámpara donde se está desinfectando un barbijo se está desinfectando un llavero una billetera y las llaves de tu casa si tienen algunas consultas estimadas no duden en escribirme bien tenemos también otro modelo que es una varilla una varilla de esterilización UV que es el KJS es una pequeña se puede decir varilla totalmente portable mucho más pequeña que la anterior tiene la misma eficacia de esterilización se puede esterilizar diferentes ya sea lugares en este caso puedes utilizarlo para uso de la misma manera que la anterior ya puedes utilizar artículos pequeños como sugerencia también aquí te mencionamos que cualquiera de estos tipos de lámparas que te menciono no puedes mirar directamente a las luces porque puede dañarte como te mencioné los ojos o incluso dañarte un poco de la piel generando quemaduras leves o dañándote internamente las dermis de la piel este pequeño equipo cuenta con tres lámparas LED de clase C un botón de encendido es totalmente descargable por puerto USB dura aproximadamente una hora cuando está totalmente cargada las bueno las dimensiones son de tres de dos centímetros por tres por quince de alto trabaja puedes cargarlo a través de cualquier cargador USB que tengas cinco voltios una potencia de treinta de tres watts y bueno pues si es totalmente portable entre las características técnicas podemos mencionar que es bueno pesa treinta y cinco gramos mide de doce centímetros por tres centímetros se puede pasar para pasarlo por cualquier objeto cuenta con un puerto USB como sabemos que es totalmente descargable y de la misma manera puedes desinfectar cualquier accesorio que tú veas o artículo que veas necesario también tenemos este otro modelo que es un micro estabilizador también portátil y móvil puedes conectar este accesorio a tu dispositivo móvil y puedes tener ya una lámpara totalmente portable se conecta al puerto en este caso de tu celular tenemos dos modelos uno de bueno con interfaz microSD para lo que es celulares android o también para los celulares en este caso de la versión mac o iphone donde vas a poder conectar poder mencionar que esta pequeña lámpara trabaja con trabaja en dos en este caso con dos frecuencias tanto en la clase vc como la clase v a cuenta con tres cristales para generar una buena potencia de radiación v se alimenta con cinco voltios a través de tu móvil consume una potencia de 0,4 watts muy pequeña su consumo las dimensiones de este accesorio son de un centímetro de se puede decir de 1,5 de alto por 0,7 de largo y por 28 de grosor es totalmente de aluminio totalmente portable también tenemos esta caja estabilizadora una caja estabilizada totalmente portable trabaja en una frecuencia entre 270 y 280 nanómetros soporta teléfonos móviles inteligentes de la misma manera que la anterior esta también puedes colocar accesorios como ser accesorios pequeños como llaveros puedes colocar desarmadores puedes colocar en este caso cubiertos cosas que sean totalmente necesarias en el tema de desinfección está equipado con dos bombillas de estilización UV en la parte interior también tiene el tema de programación en este caso con 5 minutos de estilización puedes esterilizar cualquier accesorio que tú veas necesario también cuenta con el tema de aromaterapia puedes colocar unas gotitas de perfume dentro del equipo y este equipo se puede decir colocando ciertos olores a los diferentes equipos que vayas colocando dentro cómo funciona esto tú colocas en la parte interna ya los diferentes se puede decir accesorios se tapa con la parte frontal y totalmente lo que hace es esterilizar cuenta también con dos botones de fácil uso y para hacerlo funcionar necesitas si o si un cargador de celular en este caso con 5 voltios ya lo conectas al cargador de celular y este ya es operable el tema de anromoterapia como te mencionaba es bueno lo trabajan como un difusor donde tú colocas internamente las gotitas de perfume y este va a generar en este caso el olor que tú quieras para tus equipos en la diapositiva se puede ver los dos botones un botón de esterilación y un botón para aromatizar se puede ver también los indicadores de esterilización donde te dedica que ya llegó al 100% de esterilización los diferentes accesorios entre las medidas de este equipo puedes mencionar que mide 22 centímetros por 12 centímetros de largo y por 4 centímetros de alto cuenta con las certificaciones mencionadas y aquí te muestro un pequeño video como se utiliza donde se abre el equipo se coloca bueno en este caso colocas el tiempo de esterilización y acá donde tú colocas esterilización tienes que esperar hasta que el indicador te mande al 100% en este ejemplo se ve que el usuario lo que hace es colocar los diferentes accesorios y presionar el botón de pulverizador no está pulverizando en este caso está colocando un bueno el tema de generando como se llama un tipo de ambientador a los diferentes en este caso equipos en este último ejemplo se hace uso de la conexión de colocado de barbijos y el mismo uso si tienen alguna consulta estimados no duden en preguntar acá al panel de mensajes voy a ir contestando sus consultas ya tengo una consulta me pregunta vamos a ver vamos a revisar el tema de consultas don quien me pregunta la lámpara portátil que tiempo la lámpara portátil que tiempo desinfecta se podría decir la lámpara portátil tiene tiempo de desinfección según el lugar donde vayas a conectar que puede variar entre 5 10 y 15 minutos y también como se había mencionado estar en bueno 5 minutos con esta lámpara encendida es como estar 6 horas totalmente en el sol imagínate cómo te sentirías estando 6 horas en el sol entonces es lo mismo que le pasa acá a los microbios bueno que se encuentran justamente esterilizándose por estos métodos bien tenemos también bueno hemos hecho también en algún caso tema de importación de estas lámparas aquí tengo una lámpara para habitación es una lámpara germicida cubre 360 grados puede cubrir hasta 10 a 40 metros cuadrados es de fácil uso este modelo ya se puede programar entre 15 30 y 60 minutos cuenta con un tiempo de retardo para poderlo encender en este caso también cuenta con un control remoto lo bueno es que cuando tú enciendes este equipo no tienes que estar cerca del equipo por eso es que hace uso de este control donde tú puedes programar el tiempo de 15 60 y 30 segundos de hecho tenemos estas mismas lámparas algunas que generan no solamente luz UV también generan lo que es ozono 3 donde puede eliminar diferentes ya sean bacterias o microorganismos o microorganismos hay dos modelos que llegaron a estas lámparas por ejemplo las lámparas en clase bueno V clase Y donde éstas simplemente generan ozono y también hay lámparas de clase V clase en este caso W donde no generan ozono un tiempo recomendado en este caso para habitaciones es de 35 minutos y no como te mencionaba no solamente genera lo que es el tema de luz UV también genera un poco de ozono y como saben también el ozono es un potente oxidante para eliminar cualquier microorganismo como ser microbios bacterias incluso ácaros que son justamente insectos que viven tanto en los animales ya en el ejemplo se puede ver que tienen que no estar cerca de estas lámparas tienen que estar a una cierta distancia entre las características que puedes mencionar estas lámparas trabajan entre 85 y 265 voltios que quiere decir que trabajan con 220 voltios trabajan con una longitud de onda entre los 250 y los 280 nanómetros el tiempo en este caso del interruptor es de 10 segundos esto es para que tú puedas encender el equipo y puedas alejarte y pueda trabajar en forma automática este equipo trabaja con una protección IP20 pesa 150 kilos y cubre 360 grados las dimensiones de equipo son de 46 centímetros por 21 centímetros de espesor y aquí te muestro algunos ejemplos de uso de estos equipos bien aquí tenemos la lámpara se hace se presiona el botón de encendido y tiene un indicador indicando que no tienes que estar cerca de la lámpara ni ver directamente a la lámpara bueno pero en este video si lo hacemos para demostrarte cómo es el uso de este mismo equipo estas son las certificaciones con las que cuentan estos equipos en el tema de la importación y por último también te muestro acá una lámpara purificadora de aire bueno en este caso es un purificador de aire este equipo cuenta con un prefiltro de doble capa puede eliminar eficientemente el polvo los gérmenes incluso atraer diferentes partículas como ser polvos este filtro EPA es un filtro de alta eficiencia que generalmente están instalados en los aires acondicionados donde eliminan perfectamente lo que es bacterias polen humo con un alto nivel de protección aquí se puede ver las diferentes capas con las que cuentan estos sistemas de purificación de aire se lo puede utilizar en cualquier parte del ambiente puede eliminar malos olores puede en este caso no solamente eliminar tanto como esporas también puede atraer diferentes partículas de polvo y polen en las diferentes capas con las que comprende este equipo es muy práctico para el hogar puedes cubrir hasta unos en este caso unos 30 a 40 metros cuadrados de donde se encuentra instalado en este caso tenemos ahí el plificador que está cubriendo aproximadamente unos 35 metros cuadrados como su funcionamiento lo que trabaja con un en este caso un ventilador que lo que hace es ingresar todas toda en este caso superficie de aire con bacterias y virus y las va eliminando a través del flujo de aire entre las características principales podemos mencionar que este equipo tiene una altura de 59 centímetros entre 33 centímetros y por un 22 centímetros de espesor trabaja con con una lámpara de 4 watts que está comprendida entre los 256 nanómetros aquí se puede ver cómo es el funcionamiento de este equipo donde cuenta con un botón de encendido tienen varios modos de operación en este caso tiene tres modos de operación tiene los indicadores de luz también cuenta con un display de operación donde se puede ver de la siguiente manera también cuenta con un control remoto lo puedes operar tanto en forma manual desde la misma pantalla del mismo equipo y también puedes hacerlo de forma remota haciendo uso del mismo control ahí en el ejemplo se ve los métodos bueno haciendo uso de los botones donde se puede colocar el modo normal modo silencioso o modo continuo según el uso que lo vayas a recurrir puedes también programar el tiempo de horas del equipo y también puedes mover en este caso apagar tanto generar el ozono o no generar el ozono de la misma lámpara es muy práctica para los usos domiciliarios y no pesa mucho entre las precauciones generales que vamos a mencionar de todos estos equipos podemos mencionar que para hacer uso de cualquier equipo sí o sí tenemos que utilizar el uso de unas gafas UV utilizar unos guantes e incluso utilizar un traje un traje para evitar que los rayos lleguen tanto a la piel o a los ojos es muy importante tomar este aspecto ya que como te mencionabas puede generar algunas alteraciones tanto en la visibilidad tanto a las personas como a los que van a utilizar no verlo directamente en algunas prácticas incluso sugieren utilizar algunas cremas para no estar tanto expuestas a este tipo de radiaciones según la organización indica que no son efectivas para desinfectar el cuerpo humano por eso dice que puede generar cáncer de piel si estás totalmente expuesto en inflamación y bueno de hecho si dice que se puede utilizar en este caso tanto para eliminación de coronavirus o de los virus en este caso pero expuestas sí o sí en forma industrial se puede utilizar en forma industrial se dice también que no es bueno utilizar o no es aplicable en personas sobre todo mascotas ni plantas y nunca y nunca más que todo la piel de los ojos bueno acá tenemos ahora un poco del ozono 3 ya es un método de forma química ya de hecho tenemos la capa de ozono la capa de ozono bueno en este caso como ejemplo podemos mencionar la capa de ozono que la protección que tenemos en la pieza la capa de ozono se encuentra en la estatósfera y funciona como un filtro solar que no permite el ingreso de los rayos UV hacia la pieza porque estos son dañinos como se había mencionado cómo se genera la capa de ozono de hecho tenemos acá la bueno como ejemplo tenemos la pieza tenemos la trofósfera la estatósfera y la menósfera la capa de ozono se encuentra acá justamente tanto en el medio de la trofósfera y la estafósfera que justamente evita el ingreso de partículas de rayos UV el ozono es un gas compuesto un gas compuesto por tres átomos de oxígeno ya que está justamente a una altura de entre los 30 a 50 kilómetros sobre la superficie de la tierra como se genera la capa de ozono de hecho tenemos el oxígeno el oxígeno son tres partículas de tres átomos de oxígeno cuando está irradiada por el sol en este caso el sol genera lo que es la luz UV hace que estas partículas se separen ya y se unan con otras partículas también de oxígeno y así generando partículas de ozono el ozono es nada menos nada más que una se puede decir tripartícula tripartícula son tres partículas de oxígeno compuestas en un sol genera tres átomos de oxígeno y es totalmente oxidable que quiere decir que cualquier ya sea objeto o accesorio que se encuentre con bastante oxígeno tres va a generar oxidación de hecho gracias a esta gracias al ozono que tenemos varias partículas generadas en nuestra atmósfera y que evitan el ingreso de los rayos UV pero también se genera gracias a los rayos UV este tipo de químico de hecho tenemos ya bastantes bueno se puede ver que también de hecho aquí tenemos algunas capas ya sea de ozono totalmente destruidas por ciertos accesorios y bueno por ciertos usos de ciertos químicos que eso lo vamos a ver en otra presentación el ozono o tres es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno por su propia naturaleza el ozono es altamente oxidante que quiere decir que cualquier objeto que se encuentre cerca del ozono puede oxidarse y generar la destrucción de varias ya sea partículas microbianas por lo general se encarga de desinfectar y purificar diferentes microorganismos patógenos como se había mencionado de los virus y bacterias entre los equipos que estamos trayendo como generadores de ozono es este modelo de acá que es el LB 280 bueno es adecuado justamente para la esterilización y purificación de ya sea en hogares puedes esterilizar tanto ambientes invernaderos salas de conferencias lugares públicos y es de fácil de fácil uso y silencioso puedes eliminar olores y puedes lo que es generar el término de ambiente puedes mejorar el ambiente una sugerencia se debe bueno una sugerencia que se hace acá es que cuando se hace la instalación de estos equipos se le debe configurar el tiempo de de oceanización y en este caso estar en lugares totalmente cerrados después de generar en este caso el ozono se debe alejar y se debe mínimamente dejar una hora en ventilación para que el ozono se pueda destruir o se puede se pueda diluir en el medio ambiente se sugiere no estar cerca de estos equipos una vez encendidos porque pueden ser un poco se puede decir no dañinos sino parasados sino un poco mejoran el tema de la aspiración de las personas pueden generar una excitación tanto a la hora de respirar el tema de ozono entre las características principales podemos mencionar que es un equipo totalmente hecho de acero inoxidable internamente cuenta con una lámpara UV y un ventilador que hace el efecto de generar ozono o como se menciona el oxígeno 3 funciona con una fuente de 220 voltios un consumo de 120 watts pesa 2 kilos con el equipo tiene la opción de programar el tiempo de ozonización según un potenciómetro en la parte frontal del equipo y cuenta con un ventilador de puro cobre de 12 centímetros el tiempo de programar lo puedes hacer lo puedes calcular según el requerimiento que tú vayas a hacer para eso te no sé si tienes bueno he subido a esta presentación esta pequeña esta pequeña esta pequeña calculadora y ya por ejemplo en esta pequeña calculadora te muestro cómo se hace uso bien acá tienes el el tiempo de tratamiento por ejemplo yo tengo un área se puede decir de 9 metros cuadrados y los voy a multiplicar en este caso por por un por la altura que mide esta área en este caso puede ser una una sala de 9 metros cuadrados por una altura de 3 metros 3 metros de en este caso de alto 3 metros de alto entonces voy a tener el total de metros cúbicos que quiero en este caso ozonizar entonces si multiplico los 9 por 3 voy a tener 27 metros cúbicos cúbicos estos 27 metros cúbicos los voy a colocar en esta pequeña tabla que les les he pasado bueno que tienen acá justamente para poderlo descargar lo que tienen que hacer simplemente es colocar ese ese valor del área que quieren que quieren desinfectar en este caso voy a desinfectar 27 metros cuadrados y acá en la parte inferior tengo que colocar el valor en este caso el valor del coeficiente en este caso es el coeficiente que voy a querer desinfectar entonces acá este valor es que es constante este es de 10 metros cúbicos y aquí tengo que colocar el coeficiente de conexión en este caso voy a desinfectar una pequeña un pequeño salón y bueno en este salón tengo aproximadamente lo que es bueno voy a hacer un valor una aplicación ya sea de eliminación de olores puedo utilizar en este caso el tema de desinfección en este caso voy a hacer una desinfección de vehículos o una limpieza general aquí tengo el tema de limpieza general entonces lo que hago es poner este valor en este caso si voy a desinfectar habitaciones tengo que colocar un valor de 1,5 entonces acá se desemplaza el valor de 1,5 y voy a tener el tiempo el tiempo estimado más o menos de cuánto tengo que tener encendido en este caso el equipo ozonizador en este caso si vamos a desinfectar ya sea prendas ¿no ve? prendas en prendas y vamos a desinfectar el tema de ya sea de ambientes mucho más se puede decir que generan malos olores vamos a colocar un valor de 10 vamos a tener el tiempo total de cuánto tenemos que tener encendido el equipo en este caso tenemos 27 minutos tenemos que tener encendido entonces te dejo esta tablita que lo he subido acá para que tú puedas hacer tus cálculos a la hora de desinfectar los diferentes ambientes y ahí tienes la la tasa si quieres una desinfectión alta media o baja entre las recomendaciones como te había mencionado también no está cerca de estos equipos porque generan ozono o tres y te pueden generar irritación tanto en la nariz como en los ojos se debe encender el equipo y dejar el ambiente totalmente por el lapso que se ha programado después de una hora volver porque el equipo se va a apagar automáticamente y tienes que esperar una hora para que el ozono se disperse con el oxígeno se va perdiendo se va se va degradando en el mismo ambiente estimado si tienen una consulta me me consultan por favor no sé si soy bien claro con las con las preguntas y con las respuestas me consultan bueno bueno me dice es necesario alejarse del purificador don leonardo me dice de los purificadores de aire no don leonardo de los ozonizadores en este caso el equipo que está mencionando hace un momento sí don leonardo es recomendable alejarse porque este como mencionó mencioné se puede generar incitación en los ojos o en la nariz se programa el tiempo y simplemente se debe alejar don leonardo cuánto tiempo de funcionamiento ya le mostré bueno hace un momentito le dije que se puede calcular con la pequeña tablita que le pasé acá a este pequeño webinar y desde ahí puede hacer su efectivo cálculo bien ahora sí vamos a pasar un poquito a describir lo que es la descripción un poquito de lo que es el concepto básico del hipoclorito de sodio vamos a corregir acá bueno hablamos un poquito ahora del hipoclorito de sodio que es el hipoclorito de sodio bien el hipoclorito de sodio más conocido como Na es un componente también totalmente fuerte es totalmente oxidante al igual que el ozono es normalmente utilizado para desinfectar se hace una mezcla una mezcla con el agua y se puede bueno utilizar a gran escala ya sea en superficies para la eliminación ya sea de olores o desinfectación del mismo el agua es un potente se puede decir purificador de superficies ya que compone bastante bastante se puede decir oxígeno en su propia molécula en su propia molécula destruye muchos colores es totalmente blanqueador de hecho ustedes ya lo conocen como en el mercado como lavandina o como legia o como cloro basta una pequeña partícula para blanquear en este caso partículas de color en este caso telas que estén con algún color las puede totalmente cambiar o les puede totalmente quitar el color también es utilizado para purificar el agua para potabilizar el agua tanto en consumo también como para piscinas entre los equipos que estamos trayendo en caso es este modelo es un generador de hipoclorito de sodio con el código x7 o modelo x7 entre las características principales de este generador de hipoclorito de sodio podemos mencionar que se puede con lo que se puede utilizar en el hogar lo que hace este equipo es genera una reacción electroquímica dentro de este equipo en esta reacción electroquímica lo que hace es convertir una solución de agua con sal en hipoclorito de sodio generalmente este tipo de de líquidos que pueden servir tanto para desinfección del aire puedes utilizar en la desinfección o lavado de manos también puedes utilizar entre la cosa bueno entre las picaduras de mosquitos para desinfectar diferentes tanto heridas y otros usos que se le vayan a dar bien cuenta con una perilla de 360 grados para el tema de la purificación los únicos requisitos que tienes que hacer para hacer uso de este equipo es tener agua y un poco de sal la dosificación te la voy a explicar a continuación lo único que necesitas bueno como te mencioné este equipo es tener agua y sal puedes dejarlo bueno unos 6 minutos y ya tienes el hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones el tiempo de trabajo puede variar ya sea 6 minutos 8 minutos o 10 minutos según el nivel de concentración que tú requieres este modelo que hemos traído cuenta con las diferentes características este modelo cuenta con una capacidad de 300 mililitros pesa 350 gramos requiere una fuente de alimentación en este caso un cargador de celular que tenga 5 voltios y 1 amperio las alturas bueno las dimensiones de este equipo son de 23 centímetros por 9 por 8 de grosor puedes desinfectar diferentes superficies en la presentación te muestro el botón de encendido y el cargador de del equipo como te mencioné tiene una interfase para colocar el tema de cargado las dimensiones que te mencioné en ese momento de 23 por 9 centímetros y aquí tengo algo importante cuánto de concentración requieres para poder en este caso esterilizar los diferentes ambientes acá tengo una imagen donde menciono las concentraciones del hipocrito de sodio de acuerdo a la situación en este caso que se vaya a requerir por ejemplo si tú tienes en este caso vas a desinfectar ya sea lugares donde se ha derramado cuando haya derrames de materia orgánica como ser fluidos quieres remover algún líquido que se haya impregnado en cierta superficie entonces se recomienda tener una concentración de cloro de 1 a 20% y eso equivale a unas 10.000 a 20.000 partículas por millón luego les explico lo que significa eso del tema de la concentración de cloro tanto referida a las partículas por millón ahora si bien tenemos si vamos a desinfectar vamos a desinfectar ciertos materiales ya sea de limpieza en este caso materiales utilizados para un paciente ya sea en un hospital donde se ha hecho uso de ciertos accesorios y tenemos que utilizar como sugerencia una concentración de cloro de un 0.5% y en el caso nuestro en nuestro vivir cotidiano cuando tenemos ahí nuestros encargados para poder hacer limpieza de diferentes accesorios tanto al ingreso y salida de los diferentes ambientes se debe se recomienda tener una concentración del 0.1% y para bueno para simplemente colocar en pasillos en áreas que no sean críticos podemos utilizar del 0.1 al 0.5% entonces con esto queremos indicar que no solamente es generar el hipoclorito de sodio y directamente hacer su uso tenemos que saber también que es reconocer el tipo de nivel de concentración que se debe tener de hecho cuando uno adquiere el tema de hipoclorito en el mercado ya sea tema de la lavandina o otros ya sea equipos cuando tú compras el tema de lavandina te venden con un nivel de concentración del 5% o del 8% según al uso que le vayas a dar te dicen esto es para uso domiciliario y tiene una concentración del 5% entonces es un tema que tienes que tomar muy importante lo mismo para este equipo lo que se rescate en algunos foros en este caso por la omg donde dice que si que cuentan con protocolos de limpieza en este caso los protocolos de limpieza y desinfección diaria ya sea en áreas o superficies u objetos se debe tener dice el tema de la desinfección ya sea con agua y con jabón y también uso del hipoclorito de sodio en este caso para la eliminación de los coronavirus en este caso como el SARS-2 se debe tener una mezcla del hipoclorito de sodio con un 0,5% de concentración bien ese es el nivel de concentración para poder eliminar lo que es los virus que se encuentran en diferentes superficies que queremos desinfectar bueno este equipo que te estamos ofreciendo acá es un generador de hipoclorito de sodio que tú puedes como te mencioné simplemente hacer uso de dos ingredientes de agua y sal te va a generar diferentes concentraciones de acuerdo tanto al tiempo de al tiempo de ya sea de funcionamiento del equipo como también a la cantidad de sal que vayas a colocar por ejemplo tengo acá en esta en esta pequeña imagen acá al lado donde dice que si tú colocas 20 gramos de sal y lo dejas por 5 minutos vas a generar concentraciones entre el 0,5 a 0,8 por ciento de concentración de cloro y justamente es lo que necesitamos para poder purificar en este caso superficies que se encuentren con virus bien si queremos tener poco más de concentración de hipoclorito de sodio lo que tenemos que hacer es dejar 10 minutos para poder generar concentraciones entre los 0,18 y 0,2 por ciento esa es una forma este producto que te estamos ofreciendo bueno puedes o bueno consume 300 mil litros de agua mil litros de agua donde tú también puedes de otra manera generar más concentraciones por ejemplo acá al lado ya te puedo mostrar acá donde dice si colocamos 300 mil litros de agua y ponemos 7 gramos de sal vamos a tener bueno y dejamos un tiempo de 8 minutos vamos a tener una concentración de hipoclorito de 0,5% si le añadimos en este caso más sal en este caso 15 gramos de sal vamos a generar un 0,8% y si queremos tener mucho más alta concentración de hecho 300 mil litros y ponemos 200 bueno 22 gramos 22,5 gramos de sal vamos a generar 1,5% de concentración aquí ya tenemos que tener mucho cuidado de hecho para eso se conviene también utilizar el tema de los guantes tener uso de los barbijos porque esta concentración ya es un poco más sensible para nuestros sentidos puedes tener bueno si es que estas gotas bueno si este líquido lo echas en la ropa puedes tener el tema de descolorizante puede quitarle el color a tu ropa de vestir bueno entonces esas son las dos formas de poder generar hiprocloito de sodio según tanto como en el tiempo que vayas a colocar y también al nivel de sal que vayas a querer colocar no sé si quedó entendido estos estimados voy a revisar las preguntas sobre sobre esto don Ariel me dice el generador de ozono llega a ser como esterilizador si don Ariel don Ariel le comento que el generador de ozono que me mostré hace un momento en la presentación si es funciona como esterilizador de hecho en muchos países usted va ponga en el navegador ozono para esterilización va a encontrar que en muchos países tanto en España en Italia e incluso en China se utilizan estos equipos para esterilizar diferentes ambientes ya sea ambientes laborales en este caso oficinas en oficinas también en fábricas donde se encuentra mucho personal trabajando lo que simplemente se hace para hacer uso de este equipo simplemente es dejar conectar el equipo programar el tiempo y encenderlo y automáticamente este generador va a generar el ozono en los diferentes ambientes y como os había mencionado también hay que tener mucho cuidado que no podemos estar cerca del ozono porque este ozono puede generar incitación tanto en la nariz como en los ojos el ozono es un bueno el ozono como usted como mencioné en su momento es H3O es un es un producto es un gas sumamente se puede decir no volátil pero totalmente destruible puede destruir cualquier molécula que se encuentre en este caso si usted deja este ozono cerca de de equipos en este caso plástico el plástico se puede diluir o si dejo algunos materiales metálicos se pueden oxidar es totalmente oxidable y como desinfectante es el mejor equipo que se puede mencionar como si quiere más información como le mencioné me puede escribir al correo electrónico o si quiere también puede ya usted por su parte investigar lo que le he mencionado bien entonces continuamos las precauciones para hacer uso de los de este equipo de hipoclorito de sodio como se había mencionado siempre utilizar el tema de gafas barbijos y los guantes se recomienda no colocar estos equipos dentro de los microondas tener cuidado con el líquido producido porque este este líquido como se había mencionado puede blanquear diferentes objetos y sin consumo masivo totalmente dañino no es como comestible según el tipo de concentración de hipoclorito que se vaya a generar una vez que hayas conectado bueno hayas hecho uso del equipo tienes que desconectar la alimentación y hacer el bueno el uso del equipo también como tenemos el desinfectante es un tiene un efecto blanqueador para lo que es de las tiendas que tener mucho cuidado con la ropa según al nivel de concentración que hayas tenido si es muy alto es totalmente se puede decir tiene un efecto muy blanqueador a lo que es el tema de las telas o pernas de vestir bueno muchísimas gracias estimados no sé si si me dejé entender en esta presentación si tienen algunas consultas no duden en escribirme estimados les pasé acá la presentación si tienen alguna duda me pueden escribir al al correo electrónico que que me mencioné aquí al inicio de la presentación mi nombre es José Villalta y cualquier consulta pueden escribirme al correo electrónico jbillalta .com.bo voy a seguir leyendo las consultas estimadas don Ariel me dice se puede usar dosis mínimas de sal para desinfectar alimentos si don Ariel se pueden utilizar dosis mínimas para para desinfectar alimentos incluso aquí le mencionaba también haciendo uso de los equipos en este caso de los generadores de hipoclorito de sodio se pueden hacer uso generando unas concentraciones bajas de hipoclorito de sodio que pueden estar comprendidas entre los 0,1% de concentración en este caso voy a pasar más antes a la a esta presentación final para explicar un poquito con más detalle acá por ejemplo si vamos a desinfectar lo que es alimentos como alimentos comestibles podemos utilizar bueno un nivel de concentración mucho más bajo podemos llenar este equipo con 300 mililitros de agua y hacer un ya sea bueno echarle sal unos 5 gramos de sal entonces podemos tener una concentración del 0,1% y justamente es ese nivel que es el que se requiere para lo que es desinfectar lo que es frutas o verduras alguna otra consulta estimados bueno estimados espero que les haya servido esta pequeña presentación les he subido aquí también la el catálogo de los diferentes equipos que estamos trayendo en el tema de la salud de hecho hay más mucho más equipos que vamos a seguir trayendo gracias a Dios cualquier consulta que ustedes tengan no duden en consultarme acá y espero que también se encuentren próximos para las próximas presentaciones tengan un excelente día y conmigo hasta la próxima muchísimas gracias estimados gracias por su atención gracias por su participación les quedo muy agradecidos tengan un buen día gracias